Muy bien, nos encontramos con Nicolás Gato, jefe del programa de gestión de proyectos de infraestructura urbana. Bueno, estamos en un club muy, pero muy reconocido en la ciudad de San Luis, donde el gobierno de la provincia, a través del programa, ha llevado, bueno, una gran puesta en valor de este club. Nico, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitaciones por este gran trabajo. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias. Sí, como vos decís, es un club muy histórico de la ciudad de San Luis, muy histórico para lo que son los vecinos del barrio La Merced. Un club que hace muchísimos años no estaba en valor y, bueno, la idea era renovarlo. Hoy por hoy tienen vestuarios nuevos, agua fría, agua caliente, baños nuevos, secretaría nueva, cocina nueva, bueno, el piso totalmente nuevo, el escenario se hizo totalmente nuevo también para que sea no solo evento deportivo, sino también social y cultural. Así que la idea es que el club se potencie. Hoy por hoy tenemos toda la disciplina, fútbol, básquetbol, patín, baile. La idea es que el club crezca un montón y era necesario que la casa se renueve. Así que, bueno, muy contento por toda esta obra. Bien, Nico, ¿cómo nace la idea de que ustedes a través de este programa intervengan en este club y lleven a cabo todo este tipo de obra? Mirá, esto es una idea que parte del gobernador, que los clubes se pongan en valor. El ministro obviamente le encantó la idea, pudimos renovarlo, hicimos una inversión de casi 32 millones de pesos, que era muy importante. Un club que llevaba más de 50 años sin renovarse, así que imaginate el estado del club y hoy, como se ve, bueno, muy contento por los resultados y sobre todo por el entusiasmo y la alegría de la gente. Bueno, un club, decíamos, muy popular en la zona oeste de la ciudad, que además de actividades deportivas también tiene comedor comunitario y demás. Sí, hoy por hoy tiene comedor comunitario, tiene también clases de escuelas generativas, obviamente las disciplinas deportivas. La idea es que el club vuelva a hacer lo que era antes, la década del 80, década del 90, cuando era un lugar de encuentro social, cultural, deportivo, las veladas boxísticas que ocurrían acá, así que le debe dejar el club de la mejor manera para que toda la gente y los vecinos puedan disfrutar. Bueno, este no es el único club que han intervenido, no a través de este programa, sino también otros clubes, no tan solo de Salud Capital, sino del interior provincial. Sí, sí, tenemos seis obras similares en San Martín, la parada en San Martín. El día miércoles inauguramos la instalación de CEP Sintético en Corazón de Búfalo, ya entregamos a CEBA. Bueno, la idea es que diferentes clubes, entidades que dependen del municipio o privado, podamos obviamente colaborar desde el gobierno para poner en valor y sobre todo renovar y dejar los clubes de la mejor manera, porque es un lugar que alberga a toda la familia. Muchas gracias, Nico. Dale, chau.